Las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social se mantienen sin reporte de amenaza hacia personal o unidades médicas que prestan el servicio en el Triángulo Rojo. Eso fue parte de lo que confirmó el delegado Enrique Dojer Guerrero en el marco de la presentación del crédito Mejoravid, en el cual se firmó un convenio entre el IMSS y el Infonavid en el Estado de Puebla. No, hasta ahorita no hemos tenido ningún reporte ni ninguna notificación a ese respecto. ¿Y qué tipo de blindaje están ustedes desarrollando para evitar? Pedimos el apoyo en seguridad tanto de los municipios como del gobierno del Estado, sobre todo en las áreas donde es un poquito más complicado, en las zonas donde hacemos frontera con Veracruz es donde se presenta el mayor problema, no tanto en la zona del robo de combustible. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para puntual, Aurelia Navarro Niño.